Hola amigos y tus amigos y así chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo es que funciona esta nueva modalidad o modo de juego Parche Mascotas para que no estés batallando descubriendo cómo es que funciona realmente su funcionamiento es bastante sencillo así que se los voy a explicar a través de estas reglas que mantiene el juego Reglas, el juego termina una vez que la pieza de un jugador cae en el punto final o en este caso en el centro Chicos nosotros comenzamos en un punto en este caso yo al señor Wager esta línea de color amarillo es donde partí y es donde tengo que terminar esto es gracias a lo que sería el dado que va dando giros y cada vez que marque por ejemplo 5 me tengo que mover 5 casillas más o menos la funcionalidad no es tan complicada cuando lleguemos al centro donde está el dado pues nos llevamos el boya como regla número 2 tenemos movimiento inicial dieron 6 para salir de la base chicos nosotros manejamos 4 mascotas las cuales las podemos mover a nuestra libertad pero para sacar una mascota tenemos que sacar el número 6 vale realmente con una mascota que tengas afuera creo que es más que suficiente como regla número 3 tenemos el golpe aterriza en el mismo bloque que un jugador que otro jugador para regresarlo a su base de operaciones prácticamente chicos acá tiro el dado saco un 5 y en este caso pues caigo encima de lo que sería el neutrino y lo regreso a su base de operaciones eso es lo que se refiere a este punto como punto número 4 tenemos el bloque seguro permanecer en el bloque seguro evitará que te regresen a la base de operaciones aquí otro ejemplo tiro el dado me toca un 4 y si se dan cuenta caigo donde está el neutrino pero pues no lo regreso a su vaso de operaciones porque está dentro del recuadro o el cuadro seguro vale ahí simplemente nos hacemos casita a los dos y como regla número 5 tiros extras recibe otro tiro extra cuando saques un 6 como por ejemplo ahí o cuando regreses a un jugador a su base inicial o su base de operaciones en este caso ya recibí por 6 ahí recibo otro giro extra por regresar un jugador a su base de operaciones y ahí nuevamente recibo otro giro extra por sacar 6 en el dado vale creo que está bastante interesante y a grandes rasgos así es como funciona esta modalidad chicos háganme saber en la caja de comentarios que les parece en lo personal me gustó es bastante interesante aunque he de admitir que al poco tiempo pues ya dos tres partidas y ya me aburrí realmente vale porque si es suele ser un poco largo monótono si suele a veces pues repetirse la misma finalidad ir girando dados ir avanzando y bueno al menos en nuestra región aún no estoy muy seguro cuáles sean los premios pero me imagino que estarán dando de estos tokens para intercambiarlos en este apartado de lo que sería para sacar la skin femenina fuera de eso creo que está bastante bien pruébelo me gustó está bastante interesante pueden chatear ahí mismo con los integrantes o con los que les toque al azar en esta modalidad están dos tres vale así que chicos háganme saber en la caja de comentarios que les parece la finalidad pues ya saben ganar llegar por ejemplo partir de lo que sería su casilla inicial dar una vuelta a esta cruceta y entrar en medio esa sería la finalidad y con eso se estarían llevando el boya creo que va a estar por tiempo temporal desafortunadamente pero bueno chicos se añade una nueva modalidad a free fire chicos y nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente vídeo bye bye